Yo digo que hay pocos comunicadores que realmente le hagan honor a la profesión u oficio del periodismo deportivo porque periodista deportivo no es solamente que te habla de fútbol o de volei o del deporte que sea es el que realmente puede abarcar los diferentes deportes, que te puede hablar de polo, de volei, de hockey, de fútbol y yo creo que uno de los pocos que logra eso es Gonzalo Bonadeo, quien está del otro lado de la línea Juan Ignacio de Reca te saluda Hola, ¿qué decís Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación No, gracias a vos por salir al aire Contame un poco sobre tus inicios en el periodismo y cuál fue la influencia de tu padre a lo largo de tu carrera porque tu padre Diego es un periodista muy conocido que es muy severo a veces en dar sus opiniones ¿Cómo ha sido tu relación con él? ¿Ha sido muy crítico con vos o no? No, 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 conmigo no, 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 digamos, siempre, o sea, es muy difícil ser ecuánime con un hijo para bien o para mal, en general, supongo que yo no lo soy con los míos pero, pero no, en general, debería decir que en sus exageraciones por ahí fueron más a favor que en contra de todos modos, bueno, su influencia sí claramente tiene que ver con con cuánto me acercó él al deporte desde chico casi tanto como a la profesión, ¿no? o sea, era una cosa tan de la otra de todos modos, yo creo haber ido en realidad sí, fui más a canales o a redacciones con él que a estadios pero, bueno, en general la ecuación era la misma, ¿no? ir a la cancha, a un estadio con él y después ir al canal, especialmente al canal al viejo Canal 7 y, bueno, eso de alguna manera te va accionando de de información o de recuerdos o de registros de cosas que finalmente formaron parte de mi vida, ¿no? Yo te decía, bueno, tu viejo por ahí tiene opiniones a veces muy fuertes o muy marcadas ¿crees que en los medios hoy no hay espacio para tanta frontalidad? No, no, no me parece que sean más graves las cosas que dice él que muchas cosas que o más fuertes cosas que dice él que muchas cosas que puedes escuchar en en muchos medios, lo que pasa es que no está desplazado hacia el show y el show muchas veces incluye operadores, gente que dice su opinión porque es paga o porque conviene decir tal o cual cosa para generar un conflicto él, en su acierto o en su error dice lo que piensa y no se corre en ese lugar, a veces inclusive desde la tozudez, cosa que me pasa a mí también pero algo podemos decir es que nosotros no acomodamos nuestra opinión o al sueldo que nos pagan o a la necesidad del programa que no soporta que haya tres personas pensando igual es decir, si sobre un tema tres o cuatro personas piensan lo mismo es tan legítimo como que esas cuatro personas piensen diferente lo importante es que digan lo que piensan y creo que ahí sí hay un diferencial, o sea yo de acuerdo o no con lo que él pueda decir sé qué es lo que piensa, confío en qué es lo que piensa el problema está en que hoy la dinámica de consumo de los medios hace que mucha gente no crea que lo que decimos es lo que pensamos, no lo tome tan en serio lo tome como una postura después está en la forma él tiene no solo la ventaja del manejo de la palabra, sino también el manejo de la memoria de la experiencia hay una enorme cantidad de gente cuya historia no se la puede contar a mi viejo mi viejo la compartió con ellos esa historia entonces, nada, cuando se habla de Víctor Hugo Morales o habla de Marcelo Araujo y hace treinta años que lo conocen y han tenido carreras paralelas y han compartido espacios bueno, se conocen mucho es decir, entiendo que que de un lado y del otro tienen las mismas los mismos recursos para para tirarse mercadería artillería pesada, ¿no? sí, sí lo hemos escuchado por ejemplo cuando se habla de los periodistas nuevos que, digo la cantidad de escuelas de periodismo que hay de periodismo deportivo periodismo general digo, a veces no hay mucha más oferta en los medios digo, de gente que quiere entrar a los medios y hay muy poca demanda muy pocos lugares en los medios para tanta cantidad de periodistas sí, hay un escenario distorsivo porque si te pones a pensar la verdad que hay digamos, no va a sonar simpático lo que digo yo creo que hay yo no sé si la Argentina es un país que está en condiciones un mercado argentino que está en condiciones de tener seis o siete canales de cable de deportes creo que no qué sé yo no sé yo vengo de estar durante el mundial de rugby en Inglaterra y en el lugar donde yo vivía en un departamento si vos no lo comprabas específicamente el cable que tenía yo en el departamento no tenía más que dos canales un canal de deportes los demás eran todos pagos aparte como si fueran codificados o abonos especiales yo creo que yo creo que para lo que es el mercado para lo que consume el mercado para lo que se vende en publicidad en el mercado es cierto que hay mucho más periodistas que posibilidades de trabajo pero entiendo que hay mucho más lugar de trabajo que debería haber creo que la carrera de periodista deportivo tiene tiene demasiado buena prensa porque en general los institutos y las escuelas y los talleres con lógica tratan de de hacerte creer que hay mucha salida laboral y la salida laboral es es un concepto muy amplio en la Argentina yo por suerte puedo decir que en te dice sports me pasa mucho que hay chicos que dicen no yo quiero laburar empiezo de lo que sea y ni siquiera cobro y ese es un problema grave que tiene este mercado y muchos chicos que efectivamente en su entusiasmo empiezan con el temita de bueno empieza ahora después vemos y el después vemos nunca es plata nunca es plata la ilusión por ahí de muchos chicos que que por ahí empiezan y creen que van a llegar el día de mañana a ser un Víctor Hugo Gonzalo Buenadeo periodistas con ustedes que llegaron a ganar su lugar importante y la verdad es que son muy pocos los que llegan a ser pero está bien pero uno también es uno también es es un emergente del tiempo del tiempo que tocó vivir o sea a mí instalarme en en el diario de la nación digamos mucha gente que consume mi forma de trabajar no tiene ni idea yo hice 10 años de trabajo en gráfica en el diario de la nación es donde empecé a trabajar y a mí me tocó o sea hay circunstancias que te ayudan o sea para Víctor Hugo fue decisivo que hubiera un momento del país en el cual el mercado necesitara un relato alternativo al de José María Muñoz y Víctor Hugo cojaba perfecto para hacer la antítesis de José María Muñoz a mí me tocó desde otro lugar entrar en el diario de la nación en el año 81 al año siguiente hacia fines del 82 se supo que iba a haber elecciones y el diario no tenía sección política tuvo que armar su sección política y para armarla necesitaron de dos periodistas que eran claves en el área de deportes como el negro general y Antonio de Turris se generaron huecos yo hice mi mérito yo hice mi trabajo trabajaba con insistencia le metía garra cubría espacios que tampoco el diario tenía en cuanto a cubrir varios deportes etcétera tuve mi aporte pero en definitiva las circunstancias me permitieron a mí ser efectivo en el diario con 20 años con 19 años algo que es infrecuente así como de golpe hoy hay chicos que se hacen bien su trabajo entienden la dinámica de las redes sociales de los medios electrónicos de lo que es internet bueno uno se va moldando el problema está en que hoy creemos que hay lugar para miles de periodistas y la verdad que no lo hay no al menos en cuanto a la posibilidad de construir una carrera que signifique cobrar un sueldo y vivir de ese sueldo a fin de mes si es también estar en el lugar indicado en el momento justo y saber aprovechar esa oportunidad ¿seguís en Tice Sport el año que viene? si, si, claro si está arreglado eso no tuve ningún problema no entiendo si está arreglado no, no que está arreglado digo el contrato para seguir el año que viene no, yo no tengo contrato yo soy empleado del canal claro ah, está claro, está bien no, porque viste a fin de año a veces se define si uno sigue o no no, no, no no voy a seguir con el estudio de fútbol ya estaba pautado tampoco va a seguir Daniel, tampoco va a seguir Esteban es un cambio de rumbo por renovación por refrescar conceptos y tratar de buscar variantes y nada haremos algo diferente que estamos preparando y no, no, no esas cosas en general la gente tiene que saber que que cuando algunas personas con algún nivel de mediaticidad te hablan de no, estamos negociando el año que viene hay mucho verso de eso mucho verso en general el concepto de un contrato cuando vos laburás de periodista es muy relativo el contrato es un por ejemplo mal decirlo porque hay gente que se va a preocupar por esto pero el contrato es una relación de dependencia encubierta en todos los casos así que no, no yo soy empleado del canal tengo un vínculo privilegiado pero empleado al fin nos están escuchando por ahí hinchas de River contame cómo lo ves para mañana en la final y River tiene la misma chance tiene cualquier equipo en cualquier circunstancia pero por culpa de River para mi gusto River es un equipo que me admiró me pareció maravilloso lo que hizo Gallardo en el primer tramo me pareció con la reserva del caso que fue muy necesario el camino que recorrió después desde las semifinales de la Sudamericana en adelante cuando se aferró mucho al esquema de Sánchez Craneviter Ponche Rojas que le dio muchísimo resultado y entiendo que es muy muy difícil que mañana River encuentre el fútbol que hace seis meses no tiene o sea yo creo que lo va a pelear va a tener que tener cuidado con el tema de la fricción sin duda no porque es un árbitro ni ni por nada sino porque la FIFA inevitablemente cuida estos productos que se ven en todo el mundo la FIFA es un organismo muy frágil por sus casos de corrupción pero que necesita cuidar el producto de fútbol cuando se ve algo masivamente para que no se distorsione y entonces bueno quizás hay situaciones de fricción o de juego brusco que van a estar muy marcadas a fuego pero después le cabe a River lo que le cabe a cualquier equipo que juega con Barcelona o sea hay quienes dicen que el Cholo Simeone tiene la fórmula para complicar al Barcelona bueno han jugado 14 veces desde que está Simeone como técnico de Atlético Madrid y gana una sola de las 14 veces y es el técnico que supuestamente mejor sabe como complicar la vida al Barcelona entonces hay que ser realista es un partido extremadamente complicado pero me preocupa que creo que para mi el mayor problema es que River está lejos del River que puede ser así viene siendo en los últimos 6 meses sí muy lejos del que se vio el año pasado y bueno de hecho perdió con Huracán una instancia decisiva inclusive el equipo que ganó la Libertadores tal como estaba jugando podía haber tenido una chance más grande de todos modos no deja de ser 90 minutos yo no no para nada estoy de acuerdo en que en que en Europa no importe la el Mundial de Clubes no es verdad no es verdad que no importe lo que es verdad es que es una sociedad distinta a la nuestra pero nosotros así como River se pasó 6 meses esperando el partido de mañana tenemos la lógica de que los hinchas de los equipos estamos una semana previa al partido pensando en ese partido eso no puede pasar en otro lugar del mundo están pensando en otra cosa y en otras necesidades y en otras realidades pero a la hora de jugar el partido dudo mucho si River gana va a ser por mérito propio y no porque a Barcelona no le interesa el partido y en cuanto a las elecciones de la AFA finalmente parece que Segura se podría bajar y quedaría Tinelli ¿cómo crees que se va a terminar resolviendo este tema? es como lo que pasaba en el país acá no importa quién gane o sea importa quién gane la elección pero más importa qué es lo que piensa hacer esa persona al día siguiente acá hay una sensación de que pasó en las elecciones un poco lo que se sentía del lado de Scioli de que él quería ser presidente de la nación y después veo y acá hay que estar atento a ver qué se hace el día siguiente porque sea seguro sea Tinelli va a tener que contar con el otro bando y en algunos casos hay una instancia gigantesca entre un bando y otro es decir ¿cómo hace si ganara Segura y siguiera siendo presidente Segura ¿cómo hace para trabajar en comunión con River cuando hay una distancia abismal de concepto entre Segura y donos abismal? por suerte porque es necesario que haya posturas antagónicas para que uno pueda elegir y entender qué es lo bueno y qué es lo malo pero es muy difícil que trabajen juntos y tienen que laburar juntos porque River siempre va a ocupar un lugar de privilegio en la AFA entonces para Tinelli es lo mismo es decir Tinelli no va a poder trabajar sin Moyano porque independiente ocupa un lugar importante en la AFA o sin Angelici ¿y cómo van a ser? si están tan a distancia si vos querés hacer algo vos no podés transparentar la AFA ordenar los números con club con dirigentes que todos los días están pidiendo guita por adelantado y le deben cada vez plata a la entidad no hay forma no hay forma porque a ese mismo dirigente no le sirve y no le conviene y se transparenten las cosas Sí y obviamente algo importante en esto de la plata que reciben los clubes y demás es el factor fútbol para todos que hoy se supo que no lo va a manejar Marcos Peña sino de Andrés que pasó de jefatura a la Secretaría de Presidencia si es que no lo hicieron ya ¿qué pasaría si te llamaran ponerle para hacer la parte periodística de fútbol para todos? ¿qué cambiarías? No para empezar a algunas personas del gobierno con las que pude charlar y no porque me han ofrecido nada sino porque tengo confianza como para hacerlo punto uno lo que no haría es contratar más periodistas los canales que transmite yo creo que es un gasto estéril del gobierno y un conflicto un conflicto inútil o sea el gobierno por ejemplo ¿por qué tiene que decidir Macri o su gente si sigue Brancateri o Javier Vicente? que lo decida el canal y que lo quiera contratar y que sigan o no sigan según lo que quiera el 7 el 9 el 12 el 3 el 2 quien transmite al fútbol y además te ahorran mucha plata en cuanto a contratación de periodistas es lo primero que haría es decir si yo no tengo interés en un relato hegemónico y en tener controlado a los que relatan ¿para qué no voy a pagar? lo más lógico es que sean empleados de los canales es lo primero que haría después si otra cosa que haría es si los dirigentes están tan decididos a que el gobierno no se tiene que meter en la AFA bueno no les compro más los derechos que los negocie la AFA con los clubes con los canales a ver cuánta plata consiguen que la televisión sigue siendo por aire y que el Estado ya no pague más es decir yo no yo cada vez que me pongo a pensar este último año 2015 un año de Juegos Panamericanos el deporte olímpico argentino recibió a través del ENAR 450 millones de pesos el fútbol durante el 2016 va a recibir el 2400 y me parece que hay una diferencia importante entre transmitir un partido de fútbol X el que sea y la campaña que hace un tipo para ser campeón olímpico sin embargo todo el deporte argentino recibe 6 veces menos que que además lo recibe a través de una ley el fútbol para todos es un subsidio directo hecho y derecho que sale de nuestros impuestos yo no pero bueno no me llamaron no me van a llamar y tampoco entiendo que vayan a hacer esto aunque estoy convencido de que Macri no está no está de acuerdo con el formato que tiene el fútbol para todos lo que pasa que en este momento es un costo político muy alto modificarlo recién lo nombrabas a Javier Vicente que es el relator militante y a Brancatelli y con vos seguirían si vos estuvieras al frente no yo no no estaría ya te digo no si seguirían seguramente si los contratan el canal que transmite como que te diga si seguiría Viñolo o si seguiría a Diego Latorre a quien tengo mi más alto concepto yo no contrataría ni a Diego ni a Brancatelli ni a Vicente ni a Viñolo ni a Bonadeo yo no contrataría yo siendo el Estado no contrato a ninguno porque tengo que pagar yo como los impuestos el sueldo de los periodistas que los paguen los canales que son los que transmiten los partidos cuando se transmiten los Juegos Olímpicos que los hace Canal 7 Canal 7 contrata a sus periodistas no los contrata el Estado bueno pero digamos el financiamiento de Canal 7 lo da el Estado si los Juegos Olímpicos los transmite Canal 11 también el periodista lo pone en Canal 11 cuando Canal 9 transmite algo lo pone en Canal 9 cuando te dice Sport transmite el boxeo lo pone su periodista no lo pone el Estado claro porque el Estado no no tiene pero por ejemplo Canal 7 al contratar digamos de alguna manera y Canal 7 pero el Canal 7 es uno de los cuatro canales que transmite el fútbol Canal 7 es canal del Estado pero abrancate el canal 7 el 9 el 13 el 11 el 2 quien transmite el fútbol lo que yo estoy diciendo es que yo no tengo por qué imponer un relatorio en comentarista y nadie si yo no tengo interés en el contenido si a mí lo que me interesa es que se transmita el fútbol yo no tengo por qué pagar por periodistas se pagó por periodistas para tener una estructura totalmente homogeneizada y neutralizada donde si algún tipo se iba de pista lo revolvan por el aire entonces no y además por cierto a mí no me preocupa de ninguno ni de Javier ni de Brancateri me preocupa ni un poco su condición de kirchnerista ni de militante a mí lo que yo lo que quiero es que la gente haga bien su trabajo y si un tipo no conoce los nombres de los jugadores bueno no quiero tenerlo en mi equipo pero yo no tendría insisto yo no tendría desde el fútbol para todos periodistas contratados es un gasto absurdo es un gasto que no tiene sentido hacer lo tienen que hacer los canales sea Canal 7 además si es Canal 7 es del Estado pero no es fútbol para todos es otra área es decir más lejos de Andrés es responsable de fútbol para todos y el Canal 7 depende en última instancia de Hernán Lombardi son ministerios diferentes más allá de su labor periodística en lo de fútbol para todos ya han hablado mucho por ejemplo de Brancatelli o del personaje que ha hecho en Intratables ¿qué te parece a vos eso? yo no lo a ver puede sonar estúpido lo que estoy diciendo o careta pero yo no miro no miro programas no miro programas donde pueda haberme ridiculizado yo hace muchos años me pasa esto ya me pasaba en los tiempos de Neustadt yo los programas yo no miro televisión para putear yo digamos miro televisión para disfrutar de algo entonces no tengo ganas no me gusta no me gusta además el formato polémica por la polémica en sí me parece me parece que todas estas cosas están sobredimensionadas todas o sea sea de un lado o del otro está totalmente sobredimensionado el tema del panelismo de las polémicas del editado para generar quilombo todo a ver yo me pasé años divirtiéndome con Tinelli porque editábamos como queríamos los partidos de fútbol que jugábamos el trabajo de edición si uno tiene un poco de inteligencia un buen archivo puede hacer lo que tenga ganas con quien quiera con quien quiera me consta es decir yo tengo que ser muy cuidadoso cuando yo elijo que lo pongo al aire el material de archivo porque puedo ser muy muy tramposo muy capcioso muy jodido con eso yo te puedo demostrar que un partido de fútbol que terminó 3 a 3 fue claramente favorable a uno o claramente favorable al otro de acuerdo con la edición que yo haga entonces no me gusta ese tipo de formato no me interesa la verdad que no lo veo pero no veo digamos el programa de Estaba Arancatelli ¿quién lo conduce? Santiago del Moro intratable bueno no veo del Moro no veo Cacela no veo no me interesa también soy muy quijilloso para ver televisión si no es deporte o algunas cosas de noticias me gusta ver documentales cosas que me enriquezcan un poco y la verdad no no para ver polémicas de ficción prefiero ir al cine o al teatro no no con buenos actores de última y no no me parece que que se le hace un bien y un mal al mismo tiempo a Arancatelli hablando tanto de él porque al fin y al cabo nadie puede establecer una debida medida si es bueno o malo y no está bueno eso es injusto no no hay una desproporción no no es es realmente es es una cosa insólita o sea no no estamos en una en un nivel de de estamos creyendo ¿no? que las redes sociales son la realidad de la sociedad y eso es una estupidez profunda esto no habla ni bien ni mal ni de Brancatelli simplemente es una es una desmesura no 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 tiene no a ver podemos elegir doscientas personas de las cuales habría que hablar antes que él o de mí sí sí obviamente por ahí de la tele a veces se crea un personaje y se se por ahí se se sobredimensiona la importancia ¿no? está bien pero no deja de ser un lugar que hasta hace poco usaba el ganador el ganador del gran hermano claro o sea no 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 son cosas y con esto no digo insisto que sea buen periodista no sé si es buen periodista solo sé que no 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 resulta fácil hacer el trabajo en la tele con el fútbol porque a veces no conoce bien a los protagonistas se ha ido acostumbrando porque eso es inevitable escucharlo no lo en el fútbol yo no veo que tenga ningún no no lo veo que sea peor que otros que hacen el mismo trabajo de él ni de casualidad entonces es como hay un distorsivo a ver no puede ser que sigamos con la joda de que Sabela es buen técnico o mal técnico según nos guste que sea kirchnerista o no sea kirchnerista hay que analizar a Sabela si es buen técnico o mal técnico hay que ver si es buen músico o mal músico lo mismo con Fito Páez después que Fito o sea si no está bueno si Fito cobra dos millones de dólares para hacer un show porque es el hogar para un político pero después averigüemos cuántos de los cuántos de los demás rechazamos ser beneficiarios de la pauta cuando yo reclamo por la pauta ¿qué reclamo? que no se use la guita del estado para pagar la publicidad o quiero que me den guita a mí también es como cuando los dirigentes van a pedir un árbitro no piden un árbitro justo piden un árbitro que lo beneficie y eso también es sucio sí, obviamente lo que se tiene que pedir es más transparencia y no que se beneficie a uno o a otro está muy bien y que el valor de un tipo que presenta a las formaciones cuenta a Corner y anuncia los cambios valga la guita que tiene que valer en todos los casos pero no sé de golpe lo convertimos en un demonio de archivo recién y sabés que en estos días se está hablando mucho de si sigue 678 si no sigue en la TV pública ¿qué opinás? ¿cuál es tu postura? y mi postura es persistente a 678 Diego Birch traicionó a mi viejo al ruso Berea al negro juvenal y para mí con eso está muerto sí, bueno para el que no sabe Diego Birch hacía fútbol permitido donde criticaba torneos y competencias y después fue a ser productor de tribuna caliente no, había un juicio no, peor que eso había un juicio establecido que inició mi viejo que inició Berea que inició Birch en contra de Ávila como dueño de Canal 9 en su momento por haberlos echado y al toque negoció con los Ávila para llevar sus programas a América y se terminó el juicio entonces de ese tipo yo no espero nada bueno nada bueno me da mucha pena que se haya hecho millonario con Guita del Estado mucha pena lo desprecio profundamente alguna vez Petty quiso hacer un acercamiento para ver si podíamos laburar juntos le expliqué a Petty que era inviable es un tipo realmente despreciable pero después la verdad con Lucho Galende que fue el primero el primero de los bueno, el segundo de los conductores después de María Julio Oliván con Lucho hice dos años de radio a la mañana en Metro y es un gran compañero de laburo con Barragán y Sandra Russo yo laburé en Radio Mitre curiosamente en el monopolio cuando ellos eran columnistas de la LOMIR perdón con Sandra Russo era columnista de la LOMIR con Barragán estuve cuando laburé un año ayudando a la negra Bernasi hablando de deportes que él hacía también otras cosas o sea es un es un escenario interesante sobre el cual hay que salir a partir de ahora pero no solamente para quienes estuvieron bajo el ala de la pauta K sino también para quienes fueron ultra opositores no es casual que la NATA no vaya a tener programa el año que viene en la tele y demás es inteligente lo que hace Jorge porque es un tiempo diferente y un tiempo en el cual va a haber que estar muy atento a ver qué es lo que hace porque un mensaje que cuando estaba Kicillof en el Ministerio de Economía lo trasladás al presente ese mismo mensaje que parecía súper positivo hoy puede ser súper negativo y bueno y hay que disfrazarse ahora también de periodista cuando cuando se termina un monstruo y supuestamente aparece una una maravilla en la cual yo creo o sea yo espero deseo que los gobiernos sean buenos yo también me ilusioné con Néstor cuando le ganó a Menem yo no quería a Menem en el 2003 ni en pedo pero bueno después las cosas tienen su dinámica el poder es muy jodido y los argentinos somos muy muy poco cuidadosos para poner el límite a quienes nos mandan entonces es muy complicado el poder el poderoso sin límite y con respaldo popular es absolutamente indomable pero bueno desde los medios nada ojalá ojalá cada uno tenga su posibilidad de laburar se pueda evaluar por buenos y por malos y no por gente del palo y gente que no es del palo y y nadie el daño ya se está hecho o sea yo el otro día por ejemplo pensaba es entendible por ahí en periodistas que no eran tan conocidos y en los medios oficialistas pudieron lograr un lugar que antes no tenían pero un tipo ponele como Víctor Hugo que tenía ya su trayectoria hecha ¿de qué le sirve quedar tan pegado un gobierno siendo que es un periodista de años que tiene su trayectoria nos guste o no su forma de pensar él tiene su tiene su su convicción yo tengo a mí me se me hace muy difícil quebrar mi memoria afectiva y yo tengo una relación de afecto de mucho tiempo con Víctor Hugo como la tengo con Fernando Niembro como la recuperé con Macaya pese a que en un tiempo estuve muy enojado con él y después pise públicas disculpas ¿cómo puedo yo enojarme con un tipo que me llevaba de la mano a la cancha cuando yo tenía nueve años? no puedo ¿y el enojo por ahí de tu viejo con él de qué te pasa no lo heredo no lo heredo no lo heredo ni los amores ni los odios de mi viejo yo los heredo ni él hereda a los míos no somos gente grande él es abuelo yo espero serlo pronto no esas cosas no existen cuando veo que esas cosas existen esas cosas de relaciones nocivas tóxicas entre padre e hijo de una dependencia absurda me da mucha pena hasta me da angustia por los protagonistas y y después nada yo no no es muy difícil entender la lógica de otra gente cuando no te toca vivirlo a vos qué sé yo yo sistemáticamente he rechazado laburos o hasta algún cargo en el área pública porque porque entiendo que hay que que hay que ser muy cuidadoso con esa guita pero después vos te enterás que hasta los más opositores cobran una guita fuerte a la hora de una campaña electoral este aunque sea por derecha entonces a ver nada este no voy a descubrir yo que Scioli fue el candidato de los grandes medios de las últimas elecciones no les caía no les caía mal Macri pero el gran candidato era Scioli sin duda sin ninguna duda ¿no? y me parece que era así como vos lo estás diciendo y por eso extraño a veces que del kirchnerismo digan Macri ganó por los medios en realidad el candidato de los medios será Scioli hasta que fue la sorpresa de la primera vuelta está bien son cosas aprendizaje no sé si llegaremos a aprender va a ser un tiempo interesante ahora ver cómo se reformulan las cosas yo no deseo la verdad que a veces me enojo pero yo no deseo que la gente pierda su laburo después también pienso ¿qué laburo perdés? ¿el que te ganaste por derecho o el que te ganaste por izquierda? si te lo agaste por izquierda jodete ¿y por qué crees que pasaba esto? que los grandes medios que uno diría bueno eran por ahí más negativos hacia el kirchnerismo o se pusieron tan a favor de Scioli fue hace 35 años que tienen negocios con él claro reciben mucha pauta ¿no? de la provincia yo lo que sugiero que si van a buscar algo en el archivo busquenlo 20 años atrás en un tiempo en el que Scioli no era político y en un tiempo en el que Néstor no existía porque después es muy fácil trasladar las cosas al presente y decir la verdad que lo que dije hace 20 años lo repetí hace un año y hace un año Scioli era claro candidato a ser presidente y no es una cuestión de inquina ni de valentía son las cosas que siento que pasaron en su tiempo y que nunca me han cerrado y en este caso siempre limitándome a hablar de lo deportivo y no de lo personal que también tiene sus variables pero bueno nada o sea si un periodista de alto nivel presuntamente de alto nivel intelectual es tan liviano para decir que un tipo fue campeón de la Fórmula 1 de los motonáuticos cuando eso como total cosa no existió y bueno entonces yo me siento libre para decir que Axel Kicillof fue ministro de transporte y no de economía es la misma cagada este sí para el que no lo sabe Gonzalo lo que dice es que por ahí los medios inflaron mucho esos supuestos logros deportivos de Scioli que en realidad no eran tales no correr corrió perdió un brazo por un accidente es verdad pero después todo lo demás estuvo sobredimensionado sí corría contra tres tipos ponele sí armado con mucha guita alrededor y bueno ni más ni menos que el padre lo que pasa ahora Buenos Aires estaba bajo el agua y la culpa era del intendente de Cristina nunca de él bueno eso es plata no se llama de otra manera sí el padre de Scioli para el que no lo sabe también fue dueño de Canal 9 en su momento bueno sí sí en este momento ya no ni siquiera es protagonista de algo importante muchísimas gracias Gonzalo nos extendimos hablando con vos pero la verdad es interesantísimo escucharte porque no solo que sabés de todos los deportes sino que te he escuchado hablar de actualidad y también tenés una opinión muy formada no es por chupar las medias sino realmente lo que pienso muchísimas gracias a vos